Tenemos que conectar con la casa de Gran Pringado porque ayer entre el abandono de Araceli Carnero y la visita de Carlos Bautes me olvidó hacer algo súper importante. Encargarles la prueba semanal. Ah, es verdad. Bueno, pues esta semana deja que me encargue yo, ¿vale? ¿Estás seguro? Si tú nunca te implicas en esas historias. No, pero hoy sí, hoy sí. Ah, bueno, pues vale, pues nada, pues conecta tú con ellos. Vale. Habitantes de la casa. Habitantes, sí. Pero un momento, nos falta el esmeriao. ¿Dónde has metido el esmeriao? Está aquí, está aquí, no lo veo yo. Vamos, el esmeriao, que nos ha llamado. Claro. ¿Dónde está? Bueno, ¿qué? Perdón, estamos en el baño haciendo... Déjalo. ...el baño. Vale. Habitantes, ¿estáis preparados? Sí, estamos preparados. Bien. Hola, ¿hoy no entra Bustamante a cantarnos la casa? Está aquí también. ¿Pasa que es invisible? No. Hola, Bustamante. No, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Oye, mira, fallo del récord, por favor. Ayer este enano medía un centímetro más, por favor. Soy mariña. Mido lo mismo desde hace años. Bueno, pues entonces será la iluminación. Será. A ver, por favor, que vengan los de luces, porque hay que reiluminar toda la escena, porque aquí hay más caos que en el rodaje de Manolete. A ver, chicos, escucharle, ¿vale? Sí. Ángel va a encargaros la prueba semanal. Bueno. Pero, una cosa. ¿Qué? La prueba semanal va a hacer una peliculilla de esa, para que Mechara y yo demostremos nuestro arte. Podríamos hacer una forma. No, perdona. Y yo, el mío, que yo, sin dirigir yo, me aburro más que cuando Alaska canta un disco de Alejandro Sanz. A ver, centrémonos, por favor. La prueba es hacer una escena de una película, ¿vale? Pero esta vez va a ser especial. Ajá. Os cuento. La semana que viene es el cumpleaños de Kim Basinger. Sí. O sea, ¿sabéis quién es, no? Soy yo. Ah, la verdad. Gané un Oscar a Mejor Actriz Secundaria del 98. No eres Kim Basinger. Ya, ya. Kim Basinger es una actriz estupenda y quiero hacerle un homenaje, ¿vale? Porque estoy enamorado de ella desde que tenía 12 años. Ah, sí. ¿Te tocabas pensando en ella? Pero, vamos a ver, o sea, no, ya está bien. ¿Qué dices? Me tocaba un poco, ¿eh? Dilo aquí delante de toda España. Sí, sí, me tocaba. Yo y toda una generación. Pero por eso, como tributo a ella y a los buenos ratos que nos hizo pasar, esta semana la prueba consiste en recrear una de sus películas. Podéis elegir entre estas, ¿vale? Vamos a ver las imágenes. Podéis elegir entre Batman, de Tim Burton, ¿vale? En la que mi Kim era el interés romántico. Maravillosa. L.A. Confidential, en el que Kim hacía de prostituta. Maravillosa. Y nueve semanas y media, en la que Kim se pasaba la película zumbando. Bueno. Hombre, no parece una actriz muy versátil. No hables mal de Kim Basinger, que es una diosa y te golpeó. ¿Vale? Bueno, podéis elegir la película que más os mole. ¿Cómo veis la prueba? Yo, bien, solo tengo una pregunta que hacer. ¿Podemos convertir a Batman en un travesti violado por un murciélago amante de los altramuces? No. No. Bueno, pues, aún así, yo creo que haremos lo que podamos. Pues mañana lo veremos. Hasta luego. Chao. Vamos, chicos. Apreparados. Hasta luego. Apreparados. Apreparados.